La Seferita de la Esperanza presentan El Sorteo Loto Muy buenas noches Honduras Que gusto que nos acompañen una vez más A ganar dinero con sus juegos favoritos Hoy es jueves 7 de septiembre del 2017 Son las 9 de la noche en Punto Hola amigos, es un placer saludarles Soy Daniela y me encuentro en compañía de Iris y Jenis Y como todos los días es un gusto presentarle A los observadores externos Ellos están aquí para dar fe, legalidad Y transparencia a cada uno de nuestros sorteos Y comenzamos la diversión de esta linda noche Con Pega 3 Jugadores preparen su boletito Porque ha llegado el momento de juntos Pegar y ganar con Pega 3 y su jugada millonaria Muy atentos porque vamos a conocer El primer número ganador 26 Segundo número 78 Tercer y último número 45 Repito nuevamente los 3 números ganadores Para Pega 3 y su jugada millonaria 26 78 Y 45 Felicidades Llegó el momento de multiplicar su dinero con premiados Conocemos el primer número ganador Primer dígito Atentos Preparados Es el 3 Segundo dígito 4 Primer número ganador 34 A continuación conocemos el segundo número premiado Primer dígito Atentos Es el 5 Segundo dígito 2 Segundo número ganador 52 Repito los dos números ganadores 34 y 52 Felicidades Soñadores Llegó la hora de hacer de sus sueños una realidad Con la diaria y la jugada diaria más 1 Como pueden notar en nuestra primera máquina Tenemos 10 esferas enumeradas del 0 Al 9 Asimismo en nuestra segunda máquina También hay 10 esferas enumeradas del 0 Al 9 Cada una de ellas seleccionará un dígito Al unir los dos dígitos formarán el número ganador Que dirá tu suerte en esta noche Conocemos el primer dígito seleccionado Mucha suerte Y este es el 8 Segundo dígito Pendientes 6 Número ganador para la diaria 86 Con su símbolo de sueños reloj En el cuadro del cuerpo está representado por la cabeza Otros números que le relacionan son el 25 y el 51 Y el número ganador para diaria más 1 Atentos Es el 5 Repito número ganador para la diaria 86 reloj Y para diaria más 1 es el 86 más 5 Y para nuestros billetudos el código ganador Son la combinación de los tres dígitos de diaria y diaria más 1 Y este es el 865 Felicidades Bueno amigos nos despedimos por el día de hoy Con otro dato histórico Jugadores la patria es nuestro presente y futuro Y en esta noche les comento que nuestro himno nacional fue escrito por Augusto C. Cuello En el año de 1904 Está compuesto por 7 estrofas y un coro Pero solo se acostumbra a cantar el coro y la última estrofa Recuerda que Loto te cambia la vida Las esferitas de la vida Caballera